Téngame paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También es Tokio de Cartier Y un día se me fue Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Téngame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Haz un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a tener También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez No queremos reconocer No queremos reconocer Sí Sí Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que hablar No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Se llevé a tener También es Tokio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Tienes que entender Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También te quería ver También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre Por siempre en mi vida Bebé No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tienes que tener Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También es Tokio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue Tienes que entender Tienes que entender Tienes que entender Por allá Tienes que entender Supre Olympic Lobert Tienes que saber Tienes que entender Tienes que ver Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famosos, hazme beber Algo bien Más que beber No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener También es Coquio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Tienes que entender No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tienes que entender Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Vamos a aceptar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Tienes que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé Te llevé a Chanel También es Tokio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No sé No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que ver 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 Recorrer Vamos eso No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer, hace un mes También te quería ver Tienes que entender, no queremos reconocer Una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré, por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé, que nunca ya te podré ver Y eso qué, pues te amo bebé Te llevé a Chanel, también es Tokio de Cartier Y un día se me fue, para un día nunca ya volver Se me fue, no sé qué hacer Tienes que entender, no queremos reconocer Una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Ténganme paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver, tu piel recorrer Famoso hazme beber, algo bien Más que bien No se va a poder No se va a poder, por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer, hace un mes También te quería ver Tienes que entender, no queremos reconocer Una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a tener También es Coquio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue Tienes que entender, no queremos reconocer Una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Tengo una impaciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender, no queremos reconocer Una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida No se arreglar No se arreglar Sigo en mi vida No se arreglar No se arreglar Tienes que entender, no queremos reconocer Una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Ténganme paciencia, hombre Me muero por ver tus ojos al volver Tu piel recorrer como zoas me debe Algo bien, más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer, hace un mes También te quería ver Bien, no te entendés No queremos reconocer Una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También es Coquio de Cartier Y un día se me fue Para un día y acabar, no sé qué hacer Para un día y nunca y ya volver Acabar, vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Ténganme paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También te quería ver También te quería ver También te entendé No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida No se arreglan No se arreglan No se arreglan Tú por aquí o por allá Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí o por allá No se va a poder No se va a poder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También es Coquio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Ténganme paciencia, bebé Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a tener También es Coquio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que paciencia me muero por ver tus ojos al volver tu piel recorrer famoso hazme beber algo bien más que bien no se va a poder por más que lo intenté te tocó perder olvida ya de ayer hace un mes también te quería ver tienes que entender no queremos reconocer una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya cuento de nunca y acabar vamos a aceptar tú por aquí yo por allá te recordaré por siempre en mi vida bebé y aunque ya lo sé que nunca ya te podré ver y eso que pues te amo bebé te lleve a tener también es cojo de cartel y un día se me fue para un día nunca ya volver se me fue no sé no sé qué no sé qué hacer no sé qué hacer tienes que entender No queremos reconocer una y otra vez Cometimos errores que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Ténganme paciencia Ténganme paciencia Ténganme paciencia Ténganme paciencia Ténganme paciencia Y yo por aquí y yo por aquí Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a tener También es Tokio de Cartier Y un día se me fue Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Tienes que ver Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida Olvida ya El ayer Asume También te quería ver Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglar No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya lo sé Que nunca ya lo sé Que nunca ya lo sé No se arreglar No se arreglar No se arreglar Ya cuento de nunca Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Venga No a ver No a ver Yo por aquí, yo por aquí Y aunque ya lo sé No sé Tienes que ver Tienes que ver No sé Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá No se arreglar 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 ¡Gracias! 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 y acabar, vamos a aceptar, tú por aquí, yo por allá. Te recordaré, por siempre en mi vida, bebé, y aunque ya lo sé, que nunca ya te podré ver, y eso qué, pues te amo, bebé. Te llevé a Chanel, también es Tokio de Cartier, y un día se me fue, para un día nunca ya volver, se me fue. No sé qué hacer, tienes que entender, no queremos reconocer, una y otra vez, cometimos errores que... No se arreglan ya, cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar, tú por aquí, yo por allá. Ténganme paciencia, ok? Me muero por ver, tus ojos al volver, tu piel recorrer, Famoso, hazme beber, algo bien, más que bien. No se va a poder, por más que lo intenté, te tocó perder, olvida ya el ayer, hace un mes, también te quería ver. Tienes que entender, no queremos reconocer, una y otra vez, cometimos errores que... No se arreglan ya, cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar, tú por aquí, yo por allá. Te recordaré, por siempre en mi vida bebé, y aunque ya lo sé. Que nunca ya te podré ver.